Esto, que lo es. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, cortante y entra hasta lo profundo. Alabada Jehová. Dice acá, alabada Jehová. Invocad su nombre. Vamos a alabarlo, vamos a invocar su nombre. Vamos a llamarlo para que venga. ¿Quién está de acuerdo? Señor, te llamamos. Te invocamos esta noche. Dada a conocer en los pueblos sus obras. Levante la mano el que hoy va a recordar una obra de Dios. Hoy, durante el culto, va a recordar alguna maravilla que Dios hizo para publicarla en la semana. Publicad, dad a conocer a los pueblos sus obras. Cantadle a él. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre y alegrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alegrate. Viniste a buscarlo, alegrate. Lo estás buscando. Alegrate, 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 alegrate. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Porque esta semana vas a tener alguna oportunidad para mostrar fortaleza. Para usar la fortaleza de Dios, no la propia, la de Dios. Y dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Para qué me sirve el poder de Dios? Si no es para ser valiente en situaciones en las que necesito valentía. Si no es para poner el pie y que el río se abra. Si no es para abrir la boca donde Dios me pone a que abra la boca. Así que ahora, recibí fortalecete en el gran poder de Dios. Recibí fortaleza porque la vas a necesitar. Son tiempos difíciles. Necesitamos ser fuertes en el Señor. Y vamos a alabarle. Y vamos a darle gloria. Porque Él es digno. Digno, digno. Eres digno, digno de recibir la gloria y el honor. Vamos. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir el honor. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre. Al gran Yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir el honor. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús Y toda la gloria al que es digno Es recibir la gloria y el poder Vamos a darle gloria Y a levantar su nombre más alto de lo que ya está Te alabamos Señor Te alabamos Señor Declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor Ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Y eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Toda adoración Todo el honor Todo el honor Sea a Ti Eso Hoy te alabamos Señor Y declaramos que Tú eres nuestro Dios Tú eres el Dios de amor Ya no somos esclavos del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos con nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra Tú eres Señor Y eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a Ti Eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a Ti Eres digno Levanta tus manos Levanta tu corazón Levanta tu corazón Para decir que eres digno Eres santo Eres rey de toda creación De la que formamos parte Sí Señor Tú eres digno Eres santo Eres rey de toda creación Tú eres digno Eres digno Eres santo Eres rey de toda creación Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el... ¿Cómo canta la iglesia? Eres digno de... Eres digno, digno de gloria, eres digno de adoración, eres digno y precioso. Hoy te adoramos, oh Señor eres digno. Eres digno, digno de gloria, eres digno de gloria. Eres hermoso, eres sucioso, eres perfecto, eres Señor. Te adoramos, toda la gloria en la honra eternamente. Eres hermoso, eres perfecto, eres digno de gloria. Maravilloso Dios, que hermosa es tu presencia. Ya podemos sentir un poquito que estás aquí. Te invito a que cierres los ojos y te olvides de todo para... Para sentir ese poquito de su presencia que ya se está manifestando entre nosotros. Si querés tocar al de al lado, vas a aumentar esa sensación de su gracia, de su amor. Señor, por su pueblo aquí reunido esta noche, que vino corriendo porque lo necesita. Todo lo que queremos hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Cerramos nuestros ojos y esperamos que te manifiestes más. Esperamos, Señor, pensamos en ti. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Insiste y enfoca, por eso aquí y hoy, tu pueblo piensa en vos. Vine corriendo porque todo lo que quiero hacer Es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable, lo que pasa entre tú y yo. Mi mente oye tu voz y comprendo tu voluntad. Señor, estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Todo lo que quiero hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Flatir. Vino corriendo porque te necesito. Vine corriendo porque te necesito. Te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo, 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 Y esperar por tu presencia Es algo inexplicable Lo que pasa entre tú y yo Mi mente oye tu voz Y comprendo tu voluntad Señor, estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Porque eres mi salvador Estar contigo Porque me redimiste Estar contigo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo 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 La multiforme sabiduría tuya. En donde declaramos que Cristo es el Señor. Y Él es grande. Grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin. Sus ojos están sobre mí. Grande es su amor. Sentía el amor. Derramado en mí por su espíritu. Consejero y amigo fiel. Él es fiel en todo lo que prometió. Agradable es su voluntad en mí. Eternas son sus bondades. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin. Sus ojos están sobre mí. Nada aparta su mirada. Oh. Grande es el Señor Grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Grande es su amor Derramado en mí por su espíritu Consejero y amigo fiel Eres fiel en todo lo que prometió Agradable es su voluntad en mí Eternas son sus bondades Grande es el Señor Muy grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Grande es el Señor Grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre mí Quiero que mires el problema que vas a enfrentar O el que tenés encima Enfócalo Mira el problema de tu casa, de tu familia, de tu relación, de tu trabajo De tu corazón Ese vicio que no podés soltar Esa cosa que te persigue Esa depresión, esa tristeza, ese sueño, esa pesadilla recurrente Míralo, enfócalo Míralo, enfócalo ¿Lo tenés? Decirle Grande es el Señor Grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre Que lo escuche el diablo Grande es el Señor Fuerte Grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Sus ojos están sobre Mi Grande es el Señor Muy grande Grande es el Señor Sus grandes obras son sin fin Aleluya Sus ojos están sobre Mi Sus ojos están sobre Mi Sus ojos están sobre Mi Es la iglesia la que dice Sus ojos están sobre Mi Oh Su mirada no se aparta Su mirada nunca Deja A sus hijos Yo sé que tenés a alguien que necesitas que conozca a Cristo Porque si no, no podés vivir bien No podés vivir tranquilo Así que agarrá Usá la imaginación delante del Señor Que para eso la tenemos Agarrá esa persona Por la que estarás orando La que necesitas que se convierta Porque si no te morís Y levantala delante de Dios Porque sus ojos están sobre mí Y como el sacerdote mecía aquel pan delante de la presencia Me sé Me sé el nombre De esa persona Es un acto intercesor El que estamos haciendo Sus ojos están sobre mí Estoy orando Por esta persona Nómbrala si podés Y la levanto delante de ti Porque tus ojos están sobre mí Míralo, mírala Toca su corazón Dale luz Envía ángeles A trazarle un camino hacia ti Levanta intercesión Que alguien se ponga en la brecha Por esta persona Y la salves Y pueda ver Y que todos puedan ver Cuán grande es mi Dios Cantaré Y proclamaré Y oraré Y reflejaré Que todos puedan ver Cuán grande es mi Dios Cuán grande Cuán grande es mi Dios Cantaré Cuán grande es mi Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La creación espera por la manifestación Envuelto está en su luz Venció la oscuridad Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es mi Dios Cantaré Cuán grande es mi Dios Que todos puedan ver Cuán grande es mi Dios De día en día De día en día está El tiempo en su poder Principio y el fin Principio y el fin Principio y el fin Él es la Trinidad losses Jehová Espíritu y el fin Cソ V��ardo y el fin Cordero y el fin Quizán tu Quán grande es mi Dios Cantaré Cuán grandes 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 Mil modify Y que todos puedan ver Cuán grandes mi Dios Reinas con poder Eres digno de alabar Y que todos puedan ver Y que todos puedan ver Cuán grandes mi Dios Reinas con poder Eres digno, digno, digno Y miseria Cuán grande es mi Dios 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 Y cantaré Y clamaré Que todos Todos puedan ver Que todos puedan ver Que todos puedan ver Que todos Cuán grande eres Señor Que a nadie quede escondida Que se manifieste tu poder Que se manifieste tu poder En todo lugar Que se manifieste tu poder En nuestro ser Un profundo clamor Una oración Una oración Es un clamor Con moro Como moro Que todos puedan ver Que se manifieste tu poder Que se manifieste tu poder Muestra tu poder Muestra tu poder Te adornan Muestra tu gloria Muestra tu gloria Una oración es un clamor Como oró Moisés Estamos aquí, míranos, escúchanos Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muestra tu gloria, Señor Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muestra tu gloria Hay un clamor en nuestro ser Un profundo clamor, una oración Es un clamor como oró Moisés Estamos aquí, escúchanos Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muestra tu gloria, muestra tu gloria En mi casa, en mi familia Muestra tu gloria, muestra tu gloria 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 Tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Y tu misericordia Y la sangre de Cristo Pinte nuestra ciudad Pinte nuestra ciudad Pinte nuestra provincia Y pinte nuestro país Y revelanos Y muéstranos Quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón En tu corazón Yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Cosas que ojo no vio Ni oído yo Cosas que ojo no vio Que fueron preparadas En tu corazón Y yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón Cosas que ojo no vio Yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi vida Señor 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 Para que llene, Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Y yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón Y yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Espíritu Míranos Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Espíritu, Espíritu, Espíritu Te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena Abrí, abrí Que la copa esté para arriba Que la copa esté hacia el cielo Para que no se caiga el contenido Él está derramando En medio de su pueblo Espíritu, Espíritu de Dios Oh, oh Vida Señor Espíritu, Espíritu de Dios Oh, oh Llena mi vida Señor Yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón En tu corazón Yo quiero ver Quiero escuchar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Que fueron preparadas En tu corazón Espíritu, Espíritu de Dios Llena, llena, llena mi vida Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi vida Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Y lléname, lléname Y dame más Y dame más Y dame luz Revelación Y ábrame, que escucharé Y ábrame, que escucharé Abro mis oídos Abro mis ojos Y miro fijo No te va a escapar Lo que tú me digas Y la semilla Que tu palabra Que tu palabra no se va a perder Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Espíritu, Espíritu Llena mi vida Señor Espíritu, Espíritu Llena mi vida Señor Llena mi vida Señor Llena mi vida Señor Llena mi vida Señor Estoy aquí Estoy aquí A tus pies Atento a ti Mirándote Mis oídos atentos Señor Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Habla a los hijos de tu pueblo Y diles Cuando trajere yo Espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra Tomare un hombre de su territorio Lo pusiere por Atalaya Y él vire venir la espada sobre la tierra Y tocar el trompeta Y avisar al pueblo A cualquiera que oyere el sonido de la trompeta Y no se apercibiere Y viniendo la espada lo hiriere Su sangre será sobre su cabeza Muertísima Hoy vamos a trabajar sobre esa palabra Así que Es para calzarse el pantalón Pero nosotros en nuestro país Tenemos un grave problema Y es la corrupción El robo Ese que parece chiquitito Desde el que hace El que está En eminencia Hasta el que se lleva La virome Del trabajo Está Lamentablemente Metido en nuestro ADN No en el nuestro Porque los que somos hijos de Dios Tenemos el ADN de Cristo Y si hay algo que en nuestra vida No puede haber Es corrupción Pero a veces Lamentablemente Somos corruptos ¿En qué? En que a veces Le robamos a Dios Y no estoy hablando solamente de plata Y hoy no vamos a hablar solamente de plata A veces Le roba a Dios En no mostrar quién soy En esconder mis dones En no hacer lo que Él me pide En no hacer su voluntad Y también a veces En la plata A veces le decimos Señor Prosperame Pero siento que no tengo a mis empleados Trabajando en negro Y Dios mira eso y dice Está difícil que yo te pueda prosperar Porque lo que vos estás haciendo No está Dentro de lo que yo espero Para un hijo de Dios Señor Prosperame Resulta que yo tengo un mal manejo De la economía en mi casa Gasto en cosas Que no debo gastar Y el Señor dice Está difícil que yo te pueda prosperar Porque estás en desobediencia Pero qué bueno es cuando Dios mira el corazón y dice Este está en orden O por lo menos en esto está en orden Y yo esta noche Te propongo Nosotros esta noche vamos a hablar de ser atalayas Y una de las cosas En las que debemos ser atalayas Es en el orden de nuestra economía Porque lamentablemente La sociedad Nos brinda Otra cosa O no decimos que el buen Administrador Es el que me aconseja Cómo hacer para zafar de pagar impuestos Este es un buen contador Te lo recomiendo Porque te hace zafar No es una frase que nosotros usamos mucho Tratar siempre de ver la manera de Y Dios decía Dar al César Lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Eso es Tener las cosas en orden Si no puedo pagar la tarjeta No reviento la tarjeta Porque entonces voy a tener deuda Y Dios dice Que eso no es orden Si estoy pasando un problema económico No resto en mis diezmos Porque eso es robarle a Dios Tengo que fijarme por donde tengo El escape en mi economía Y ponerlo en orden Entonces Hoy no es de esas ofrendas De ay pasamos recontentos Y va a ser así Yo les confieso que tenía un pasaje Precioso Pero cuando estaba ahí sentada Dios me dijo Te vas a equivocar No es por ahí Porque arranca a ser atalaya En que el que mire mi economía Puede decir Esta es la economía de un hijo de Dios Que está en orden Que ese empleador Tiene a sus empleados Bien pagos Como corresponde En blanco Como corresponde Que si alguien mirara La economía de mi casa Pueda decir Esta es una casa Que tiene su economía en orden Bajo La voluntad de Dios Entonces Mi propuesta Esta noche Es hacer una ofrenda de orden Que vos puedas mirar tu vida Y decir Señor yo te pido Que si hay algo En lo que yo estoy Desordenado Me lo muestres esta noche Y hago un pacto con vos Entre vos y Dios Y hago un pacto con vos Señor De poner en orden Mi economía Porque sé que en eso hay bendición Para mi propia vida Y para los que me rodean Entonces Tómate un minuto Ora al Señor Que el Señor te muestre Y que tu ofrenda sea Un pacto con Dios Esta noche De poner las cosas en orden Porque saben que A la atalaya Lo miran Se ve Yo después les voy a mostrar Lo que es una atalaya Y la atalaya se ve Los que tenés cerca Te miran Y esperan ver A un hijo de Dios Tú eres el principio Tú eres el principio Tuya es la eternidad Llamaste al mundo Existencia Me acerco a ti Moriste por mis fracasos Pagaste mi culpa en la cruz Cargaste en tus hombros Tú eres mi carga Que cerco a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti En tu salvación Camino Tu espíritu vive en mí Declararé tus promesas Declararé tus promesas Me acerco a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Aquí estoy Mi alma A ti Entregó Tú Yo soy Puesto de pie Señor Vamos a lavar Aquí estoy Vamos a lavar al Señor Aquí estoy Mi alma a ti le entrego, tuyo soy Señor Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú Todo, todo Aquí estoy, mi alma a ti le entrego, tuyo soy Señor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti Este ha sido un fin de semana de desafío tras desafío ¿Cuántos son sobrevivientes del seminario de guerra espiritual? Sí, una guerra Sí, sí, sí Esta palabrita ha pasado a ser como muy grande Mientras ustedes buscan Ezequiel 33 Les cuento que después de muchos fines de semana Nuestro próximo fin de semana va a ser relativamente normal No sabemos muy bien que se siente eso Vamos a probar el fin de semana que viene ¿Sí? Y para los adolescentes les recuerdo que el sábado que viene Arranca de sueños 7 y media de la tarde ¿Sí? Así que si tenés hijos adolescentes Arranquemos de antes Si tenés hijos de entre 6 y 12 Tráelos a Academia de Héroes los sábados a las 3 de la tarde O los domingos a la mañana La Biblia dice Instruye al niño en su camino y aún de grande no se apartará No dice si el camino es bueno o malo Dice instruye al niño en su camino Uno puede instruirlo para bien o para amar Entonces te sugiero Trae a tu hijo a Academia de Héroes Si donde te van a ayudar no te lo van a criar Te van a ayudar a instruye al niño en su camino ¿Sí? Para que de grande siga eligiendo al Señor Y si tenés hijos adolescentes Ya no los podés traer de la oreja Pero podés animarlos a que participen en la actividad de adolescentes Vieron que el adolescente es grupo No anda solo Si vos no animás a tu hijo a armar su grupo acá Lo va a buscar en otro lado Y lo mejor que puede pasarle Es que su grupo sea El grupo del cuerpo de Cristo ¿Sí? Entonces Sábado a las 3 Para los de 6 a 12 Sábado a las 7 y media Para los adolescentes ¿Tienen Ezequiel 33? Me siento que estoy por confesar con esta luz acá Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Habla a los hijos de tu pueblo Y diles Cuando trajere yo espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio Y lo pusiere por atalaya Y él viere venir la espada sobre la tierra Y tocare trompeta Y avisare al pueblo Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta Y no se apercibiere Y viendo la espada lo hiriere Su sangre será sobre su cabeza El sonido de la trompeta oyó Y no se apercibió Su sangre será sobre él Más el que se apercibiere Librará su vida Pero si el atalaya diera venir la espada Y no tocare la trompeta Y el pueblo no se apercibiere Y viniendo la espada Hiriere de él A alguno Este Fue tomado por causa de su pecado Pero demandaré su sangre de mano de la atalaya A ti pues hijo de hombre Te he puesto por atalaya A la casa de Israel Y oirás las palabras de mi boca Y los amonestarás de mi parte Cuando yo digiere al impío Impío desierto morirás Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino El impío morirá por su pecado Pero su sangre Yo te la demandaré de tu mano Y si tú avisares al impío de su camino Para que se aparte de él Y él no se apartare de su camino Él morirá por su pecado Pero tú librarás tu vida Yo lamento Son de esos pasajes que uno no quiere predicar Pero esta tarde arrancó conmigo Porque vieron que siempre Dios tiene la capacidad de trabajar primero Con el que se para acá Y después Lo trabajamos juntos En ese pasaje Él le está hablando a Ezequiel Pero hoy Somos todos atalaya ¿Saben lo que es una atalaya? Chicos, ¿tienen la foto? Eso es una atalaya Es la torre donde está El que avisa El que avisa Frente al peligro ¿A quién avisa? A los que están adentro ¿Quiénes son los que están adentro? El cuerpo de Cristo Entonces Entonces, nosotros como atalaya Tenemos doble función La primera Es cuidar el cuerpo de Cristo No es acusar al cuerpo de Cristo Es cuidar al cuerpo de Cristo El que está en la torre Es el encargado Es el encargado De avisar Si viene algún peligro No es el encargado De avisar Si el hermanito que está adentro Está picando Es el encargado Es el encargado Es el encargado De avisar Si el hermanito que está adentro Está frente a un peligro ¿Sí? No es el encargado De agarrar la pistola Y matar al hermanito Que está adentro Yo estoy en la torre Yo en la torre Hago lo que quiero No, no, no Lo que tiene que hacer El que está en la torre Es cuidar El cuerpo de Cristo Y como somos Todos a tal haya Todos tenemos La obligación Y la bendición De cuidar Y resguardar Al cuerpo de Cristo Si vieras a tu hermano caer Ve y habla con él Eso dice la Biblia No hagas una junta Con el timonel El doce Si puede Bernardo Bernardo Y entonces Le decís No, porque yo que estaba en la torre Lo vi Vi que estaba pecando Yo para que oremos No dice que hagamos eso Dice que somos los encargados Como atalaya De avisar Frente a un peligro De hecho dice Que si alguien cayera Porque yo no avisé Él va a morir por su pecado Pero esa sangre Se cuenta acá Cuidar el cuerpo de Cristo Cuidar el cuerpo de Cristo Ahora, por otro lado El atalaya Déjame la foto Que es bastante más linda Que yo Déjame la foto ahí Se ve de lejos, ¿no? Se nota el atalaya ¿La foto? ¿Sí? De cualquier parte De ese pueblo Se ve el atalaya Así que nosotros como atalayas Estamos alto Y estamos en exposición Lo que nosotros hacemos El impío lo mira El impío lo ve No hay nada que yo pueda hacer en lo oculto En algún momento Se va a ver Entonces, si mi pecado Hace caer Al impío O mi silencio Hace caer al impío Dice el pasaje Que esa sangre Se va a contar Sobre mí Tremendo Yo no estoy encargado De ver Si al que le hablo Responde o no Yo estoy encargado De hablar De ser Ejemplo De ser testimonio vivo No importa Si el que está Mirando Recibe o no Ah, no Este no le voy a hablar Porque este ya Ya está en el horno No, este no entiende nada Entonces te callas la boca Si ese por su pecado Muriere Por tu silencio Esa sangre Esa sangre Se cuenta Sobre vos Yo esta tarde Estaba encerrada en la pieza Pero no quería que vano bien en el estado en que estaba Y entonces estaba llorando y me puse a contar Cuanta gente Puede haber Muerto No, no hablo físicamente Espiritualmente Por mi silencio Y lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios Y decir Señor por favor te pido no cuentes esa sangre Porque por un lado es un privilegio Por el otro es una responsabilidad enorme Por un lado es un privilegio Pero por el otro lado es mucha responsabilidad Y de los que me acordé Sobre todo en mi etapa de secundario De los que me acordé Fui pidiéndole perdón a Dios Y fui pidiéndole Que por amor a ellos Y por amor a mi Ponga a alguien Cerca Si todavía no lo puso Que le hable de Dios En donde yo fallé Porque todos los días Dios te pone como atalaya Y el día que no sos atalaya Estás fallando Y si alguno se perdiere Esa sangre Se cuenta sobre nosotros Pesa ¿no? Pero que bueno es Cuando uno desde la atalaya puede gritar Cuidado que viene la espada Y que por mi advertencia Y que por mi advertencia Por mi grito Alguien caiga rendido a los pies de Cristo Eso es el mejor regalo que podemos tener Y para eso estamos Porque estamos acá Para extender el reino No solamente Para que la gente conozca a Cristo Para que la gente viva una vida plena con Cristo No es solamente el día que recibí a Cristo en mi corazón Es vivir una vida plena Absolutamente todos los días de mi vida Ahora, eso no quiere decir que yo como atalaya soy Jesús 2 Junior Entonces, el que me mira y dice Ay no, es que ella está allá arriba No, 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 no Estamos acá arriba Solamente por un encargo De Dios Para que se vea Lo que hacen los hijos de Cristo ¿Ustedes prestarían la misma atención si yo me sentara en el medio de ustedes? ¿O me prestan más atención porque estoy acá arriba? Porque estoy acá ¿no? Es más fácil prestar atención y ver lo que hago Ahora, si yo me sacara cera del oído Perdón Si yo me sacara cera del oído Todos ustedes lo verían Ay, qué chancha Marisa Mirá lo que está haciendo Porque todos tienen la posibilidad de ver lo que yo hago Porque yo estoy acá arriba Ahora, si alguno de ustedes Por ejemplo, Pablo, lo repito, que está allá Se sacara cera del oído Ninguno de ustedes lo vería Pero igual Pablo se sacó cera del oído No importa si alguien lo vio o no lo vio Ahora, los hijos de Cristo Los hijos de Dios no están allá Están acá Si te sacas cera del oído El que está al lado te va a decir que chancho Te sacaste cera del oído No pasa desapercibido lo que hace el cuerpo de Cristo A veces creemos que sí Me llevo esta virome, este bloque de hojas Este abrochador en el laburo Si hay un montón ¿Quién se va a dar cuenta? Sos atalaya Sos atalaya Y alguien te está mirando Y si no es alguien acá Es alguien allá Y si justo alguien pasara Que, ah, mirá este cristianito Mirá cómo se está panando las cosas ¿Es lo mismo que lo haga cualquiera? No Tiene un peso Que lo haga un hijo de Dios Que no tiene en otra persona Y tenemos que aprender a ser responsables Y disfrutar de eso Porque la bendición es que cuando hacemos las cosas bien Por quien somos en Cristo Eso trae bendición al resto Ustedes vieron a esas personas que uno dice Es buenísimo Lo único que le hace falta es conocer a Dios Si le hace falta conocer a Dios No tiene nada Hay que ser buenísimo En Cristo Porque entonces tenés para darle a otros Lo que Dios hizo en tu propia vida Poneme la foto del faro Eso es el faro Ese es el cristiano anónimo Porque en el faro no vive nadie No hay nadie que avise Si viene peligro el faro El faro está ahí Una lucecita Da vueltas Es lo único que hace el faro Está alto Sí, de hecho yo busqué Una que tuviera una población cercana Para que ustedes vean Entre la forma del atalaya y la forma del faro Parecería no haber problema No haber diferencia Pero hay un problema Esta solamente Está ahí No hace nada A veces somos como el faro Dios nos puso en alto Y estamos así No giro la cabeza Porque ya les daría mucha impresión Si yo giro la cabeza como la luz del faro No que no pueda, pero no Y entonces estamos así paraditos Y no hacemos nada Y creemos que con eso alcanza Para que la gente entienda que tienen que venir a Cristo Porque me ve y soy como Cristo No No Dios no dice que puso faros Dice que puso Atalayas Con doble función Para afuera Y para adentro Entonces, si estás en tu trabajo Y alguien necesita de Cristo Y vos le decís Te voy a llevar a la iglesia para que el pastor te ore Sos un faro Precioso, divino, pero sos un faro Si vos estás en tu trabajo Y alguien necesita de Cristo Le decís vení, mira ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que vos estás necesitando? A Jesús Porque si no, el día que te mueras te vas al infierno Eso es un atalaya Estamos con problemas en casa Vamos a decirle al doce que pase por casa y unge Y ore por la casa Eso es un faro ¿Tenés problemas en casa? Agarrá aceite con la autoridad que te dio Cristo Ungí la casa y decía en el nombre de Jesús Yo pongo mi casa a los pies de Cristo Ahora eso no quiere decir que el timonel no te pueda acompañar Que no traigas para que el pastor Pero sos tan atalaya Como el atalaya que está acá parado Tenés la misma autoridad Vos atalaya En tu nación Que yo como atalaya Nada más que algunos nos toca hablar acá y otros no Porque entonces si sos faro Y no atalaya Va pasando el tiempo Y va a haber gente que se vaya perdiendo Entonces, si tu compañero de trabajo Tres, cuatro, cinco domingos no pudo venir Porque el faro Fue marcarlo y por donde tenía que venir Pero pobre, no pudo venir Y algo le pasara Esa sangre Se cuenta Sobre tu vida Pero señor, yo le dije que fuera a la iglesia Le dije, bullar mil veinte Esquina espora Domingos a las veinte Él no quiso ir No, pero no dice eso Dice que le tenés que avisar vos Que vos lo tenés que agarrar y decirle Te vas para abajo, eh Necesitas a Cristo Y lo mismo Vamos a pedirle una entrevista al timón Porque tuve un problema con mi compañerita de barca Hablo compañerita Porque en general tenemos más problemas nosotras Que ellos En esta nos ganaron No sabes el conflicto que tuve Porque esa Entonces, si el pastor La tose, la timón No interviene No lo podemos resolver Porque yo La perdono Pero igual No le hablo nunca más Es faro No lo hago más Porque me voy a desnucar, chicos Es faro Vení, mirá ¿Sabés qué? Vamos a sentarnos y oremos No puede ser Que dos hermanas en Cristo No puedan resolver este conflicto No sé si entienden, chicas Varones, esto es para ustedes Porque esto lo hacen más ustedes que nosotras No, no, yo estoy embarcado Pero hace como cinco meses que no voy Porque no me llena No... En la barca no... No está pasando nada Viste que mi timonel... Séntate en tu casa y ahora por el timonel Porque a veces Somos muy atalaya para afuera Y nos matamos entre nosotros Y no hay nada que frene más a la iglesia que la iglesia Entonces, si nosotros nos lastimamos entre nosotros Indefectiblemente dejamos de ser atalaya para afuera Porque mi papá tenía una frase genial Entre todas las que tenía Pero tenía una que decía No hay que solamente ser cristiano Hay que también parecerlo Es buenísima Porque lo que yo soy Tiene que Concordar Con lo que yo hago Entonces, no, ¿sabes qué? Te voy a llevar el domingo a la iglesia Te paso a buscar Lo pasas a buscar Lo otra es No, pará, pará, córrete Vení, vení Que no me vea esta hermanita en Cristo Porque no la soporto, no puedo Y entonces el que viene de afuera dice Ah, no, pero si estos son así Yo ni loca me quedo acá Uy, justo, pero diga Marisa Uy, bueno, ¿sabes que nos quedamos? Porque bueno, está bien ¿Qué va a hacer? No, eso es muy feo Eso es horrible No sé por qué se ríen O que fue muy fea la actitud Uy, ¿sabes qué? Nos vamos a ir antes Porque ahora viene la parte de la ofrenda Es atalaya para afuera Y atalaya para adentro Entonces tenemos que cuidar al cuerpo de Cristo Orar los unos por los otros Tenernos no paciencia Paciencia, 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 paciencia Porque la iglesia está formada por gente No sé, hay algún Jesús acá Que se levante y cambiemos de lugar Porque... Todos nos vamos a equivocar Pero como yo soy atalaya y cuido a mi hermano Espero que mi hermano sea atalaya y me cuide a mí Y que se dé algo en mí En lo que estoy errando Venga con mucho amor Y me lo diga Y me ayude Porque la atalaya... Voy a sacar el micrófono porque voy a gritar La atalaya me dice... ¡Ah! ¡Marisa pecó! Eso es horrible Y nosotros lo hacemos muchas veces Llamas a tu timonel Te quiero hablar Bernardo Porque Marisa... Ay, no sé si contártelo Bueno, te lo voy a contar porque viste que la Biblia dice que hay que confesar los pecados del otro Te cuento, Marisa pecó Pero yo te lo cuento para que vos me acompañes en oración por ella Eso es... Ni siquiera es faro Eso es una lanza clavada en el hermano Eso es estar en el atalaya con la pistola Y no está puesto para eso Entonces, no deseches ni al de afuera Y no deseches al cuerpo de Cristo Ni de acá, ni de ningún lugar Porque hay un cuerpo de Cristo Oh, y los de esa iglesia Porque viste que Cristo para todos está allá arriba No, hay una iglesia Un cuerpo Y tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros ¿Para qué? Para que la iglesia sea puesta como atalaya Ahora, vamos a ir los 2.500 a tu trabajo mañana Para que todos vean que está la iglesia puesta como atalaya Imposible Porque la iglesia está formada por gente Muchas atalayas forman una gran atalaya Un gran atalaya ¿Es lo mismo si uno se bajó y pasó a ser faro? No Pero Marisa, hay otros 2.499 atalayas No importa Una parte del cuerpo que no funcione No funciona nada Cuando yo tuviera parálisis Lo último que me empezó a funcionar de vuelta Fue el dedo gordo del pie Entonces yo iba al médico y estaba todo el tiempo así Bueno, no es que ahora esté mucho mejor Pero estaba todo el tiempo así Entonces yo enojada le digo al médico ¿Por qué no puedo quedarme parada? Entonces él me dijo ¿Por qué hasta que no se te recuperó el dedo del pie? Horrible el dedo gordo del pie Por eso uno lo tapa generalmente Hasta que el dedo gordo del pie no empiece a funcionar No vas a tener el equilibrio por completo Y yo miré mi dedo gordo del pie Al que con el que me había enojado muchas veces Porque es horrible Y dije, mirá este Era importante finalmente Para algo servía Entonces, cuando mirás a tu hermanito y te dices Mirá este dedo gordo del pie Para algo servía finalmente Mirá que utilidad que tenía Y si vos decís, no, no, no Yo no quiero ser dedo gordo del pie Así que yo no voy a hacer nada No es lo mismo Porque fuimos todos llamados A estar en alto Cuidando el cuerpo de Cristo Y siendo testigos Y de bendición Para los que están afuera Para los que todavía necesitan conocer Quién es Cristo Porque si hay alguien Que realmente fue atalaya Es el que murió en la cruz ¿Vieron alguna vez la imagen de la cruz? Eran tres cruces Sobre la montaña Que se veían Que se veían De todos lados Y él fue atalaya Para bendición del cuerpo Y para testigo Para ser testigo Porque de hecho el ladrón Miren, uno de los ladrones Le reclamó Y no entendió nada El otro Lo miró y dijo Este es atalaya Y Jesús le regaló Irse ese mismo día Al reino de los cielos con él Ahora Jesús podría haber dicho Señor, ¿por qué no le cae un rayo del fuego Esta porquería de gente que me está haciendo esto? ¿Podría haber hecho? Sí, de hecho se podría haber bajado Pero él dijo Yo necesito que todo el mundo Vea lo que yo estoy haciendo Y en parte fue Por amor Al resto Y en parte fue por amor a nosotros Él nos estaba cuidando Porque el día que Adán pecó Que Adán podríamos haber sido cualquiera de nosotros Porque nosotros ahora con el diario del lunes Ay, yo si fuera Adán no hubiese hecho caso Yo si hubiese sido Adán me hubiese comido la manzana Esa es la real Y entonces Adán puso una distancia Y Jesús vino a ser atalaya Y cuidar este cuerpo Y volver a darnos la posibilidad de tener una relación Íntima con Dios Y eso es lo que espera que seamos nosotros Que podamos llevar a los pies de Cristo A gente que necesita tener una relación íntima con Dios Y fuimos llamados a cuidar el cuerpo de Cristo Como Cristo nos cuidó a nosotros Y no vale decir Pero él era Jesús Porque él dijo Mayores cosas que las que yo hice Ustedes harán Él tiene una respuesta para todo Cualquier excusa que nosotros le pongamos Él tiene la respuesta justa Entonces si él dice Que mayores cosas nosotros podemos hacer Entonces nosotros tenemos la misma capacidad que él De ser atalayas Como una declaración De lo que Dios puede hacer en la vida Y tenemos toda la capacidad de cuidar al cuerpo de Cristo Como él lo hizo con nosotros Tú pues hijo de hombre Di a la casa de Israel Vosotros habéis hallado así Diciendo Nuestras rebeliones y nuestros pecados Están sobre nosotros a causa de ellos Somos consumidos ¿Cómo pues viviremos? Diles Vivo yo, dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva el impío de su camino Y que viva Volvéos, volvéos de vuestros malos caminos ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú hijo de hombre Di a los hijos del pueblo La justicia del justo no lo librará El día que se rebelare Y la impiedad del impío No le será estorbo el día que se volviere de su impiedad Y el justo no podrá vivir por su justicia El día que pecare Cuando yo digiere al justo De cierto vivirás Y él confiado en su justicia Y si era iniquidad Todas sus justicias no serán recordadas Sino que morirá por su iniquidad Y cuando yo digiera al impío De cierto morirás Si él se convirtiere de su pecado E hiciera según el derecho y la justicia Si el impío restituyere la prenda De volviere lo que hubiera robado Y caminare en los estatutos de la vida No haciendo iniquidad Vivirá ciertamente y no morirá No importa Cuánto tu vecino haya pecado Si se arrepiente y viene a los pies de Cristo Va a vivir Y el encargado De decirle eso Sos vos Pero también sos el encargado de decirle Mirá que si no te volvés De tus iniquidades De tus pecados Te vas al infierno Porque a veces En esta cosa que tendemos A querer caerle bien a todo el mundo Ay, ¿cómo le voy a decir eso? Es como muy fuerte Sí, decíselo si querés en voz bajita Pero decíselo Porque realmente se va al infierno Y otra vez Si no se lo decís vos Y él se muriese O física o espiritualmente Esa sangre Se va a contar Sobre la talaya que no cumplió Con su rol Nosotros criticamos Mucho a nuestro país Con un montón de cosas Que la corrupción Que la mentira Que el robo Que la sexualidad corrompida De todo decimos Y nosotros El otro día Bernardo Hacía referencia Al programa de Tinelli Todo No sé si alguien lo ve Pero si vos mirás ese programa Le estás dando crédito A alguien que considera Que la mujer Es una cosa Que se usa Y se descarta Pero Marisa Yo lo miro solo En el living de mi casa Y lo pongo bajito Para que el vecino lo escuche Pero te está mirando Dios Y cuando vos trates Al día siguiente De decir en tu trabajo Ay chicos ¿Cómo pueden mirarte? Y Nelly que es una porquería ¿Con qué autoridad Sale esa palabra? Y pongo ese programa Porque es el Digamos El más obvio Pero hay un montón Yo voy al fondo De mi casa Y me fumo un cigarrillito Y lo envuelvo Me pongo abajo de una olla Para que el humo El vecino no lo vea Y entonces ves al hermanito Porque esto ya es entre nosotros Y no, la verdad De vez en cuando Ay, pecador Hereje Cosa mala ¿Con qué autoridad sale esa palabra? Ahora Ahora ¿Tenemos que ser perfectos? No, no llegamos Pero tenemos que tratar de Camino Y trabajo Para parecerme cada vez más a Cristo ¿Me sale? No Pero lo que ve Dios Es la intención que yo tengo Constantemente De parecerme a Cristo Y que eso se note Y que el resto Lo vea Yo a mis hijos Y a veces me salta la cadena Y les digo unas malas palabras Porque ya viste Me tienen repodrida Y entonces escuchás Que la mamá Del compañerito de tu hijo Le dice alguna grosería en la puerta Ay, qué mala madre Esta no se merece tener hijos ¿Con qué autoridad? Si el que debería ser atalaya Solamente Es faro El atalaya Acompaña el proceso El faro Solo muestra por dónde es El faro está puesto Para que el barco Sepa por dónde entrar El atalaya va Acompaña Y trae A los pies de Cristo El atalaya le anuncia El faro le anuncia Al timonel por dónde está el pecador Compañerito de barca Allá, 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 allá El atalaya El atalaya va y se sienta con la hermana Y dice ¿Crees que oremos juntos Por lo que te está pasando? Y tal vez el timonel ni se entera Y está bien Si yo como atalaya Acompaño al otro atalaya En el proceso de ser atalaya Y cuando lo veas Y cuando lo veas que es atalaya Ya, ay, este se la recree Porque se cree que está allá arriba Sí, sí, está allá arriba Entonces, si a él le está saliendo Y a vos no Acércate al hermanito Dejá de ser faro Y decirle, che, ¿me explicas cómo se hace? ¿Podés orar por mí? Porque veo que a vos te está saliendo Y yo estaría en problemas Porque a veces somos así, ¿no? Como yo soy faro Quiero que todos sean faro Entonces a la atalaya Voy con un pico Y empiezo Entonces se va haciendo cada vez más bajito Pero la sangre de ese Se va a contar sobre mí No sobre él Si yo hiciera caer un hermanito Lo dice la Biblia, ¿eh? Esa sangre se cuenta Para mí Y no sé ustedes, pero yo La verdad que voy a trabajar seriamente Para que eso a mí no me pase Que Dios vea Que la intención de mi corazón Y mi trabajo diario Es para dejar de ser simplemente faro Y pasar a ser atalaya Es fácil No Para nada Es re complicado Sobre todo si lo que el hermanito hizo Me lastimó Yo el viernes contaba parte de mi testimonio ¿Sí? Y yo fui abusada por una atalaya O quien debía ser una atalaya ¿Sí? Un miembro de la iglesia Y fue complicado Sin embargo Yo decidí Que yo no le iba a dar crédito a eso Y que yo iba a trabajar para ser una atalaya Durante muchos años fui faro Yo les conté Hoy a la tarde Dios me trajo Nombres de gente Con la que yo había estado en contacto Y no había hecho nada Ahora, yo tenía justificación para ser faro, ¿eh? Y ahí sí que me salía a dar vuelta la cabeza Pues estaba como loca Durante años fui faro Justificada, ¿eh? Para mí Y Dios esperando a ver si yo me despertaba Y entendía Que el día que él me salvó Y me sanó Yo debía dejar de ser faro Y pasar esa atalaya Porque yo como buena hija de pastor Tenía una teoría Un montón Te podía hablar de lo que quisieras en el colegio Pero si vos me mirabas Yo no vivía lo que yo decía De ahí aprendí la frase que decía mi papá No hay que solo ser cristiano Sino parecerlo Si no se te nota Estamos en un problema Va, vos estás en un problema Eso que yo acabo de decir Es el atalaya con la pistola Ah, el problema es tuyo ¿El pecado es tuyo? Vos tenés el problema Yo miré como estoy Dice la Biblia Dice la Biblia Que si estás fuerte Tomes al hermano que está débil Lo acompañes En el proceso de sanidad Y lo acompañes a llegar a ser atalaya Porque probablemente Si vos miras para el costado Alguno que está más fuerte que vos Está tratando de ayudarte a vos A ser atalaya Para afuera Para adentro Para afuera Y para adentro No es una de las dos No, yo elijo para adentro No, yo elijo para adentro El afuera a mí no No, no Ah, no, yo soy para la gente incormersa A mí ya la gente de la iglesia No te dice que podés elegir una de las dos Dice que cuida a los que están adentro Y cuida a los que están afuera ¿Para qué? Para que el que esté adentro Esté sano Y para que el que está afuera Conozca a Cristo Y ahora viene la parte del trabajito de ustedes Porque si yo lloré esta tarde Ustedes también esta noche No, que yo sola no Porque les puedo asegurar Que cuando nos ponemos a trabajar En ver lo que Dios quiere para nosotros Y lo que dejamos de hacer Seguro esta noche ustedes van a tener nombres Que poner ahí Y pedirle perdón a Dios Y decir Señor perdóname Pues yo a este le tendría que haber hablado Y la única manera Que esta noche Esa sangre no se cuente Sobre tu vida Es que vos Ya hoy Lo pongas En oración Bajo los pies de Cristo Y mañana lo vuelvas a hacer Y le pidas a Dios que le ponga a alguien Si es que Vos no los puedes volver a ver Que le ponga a alguien Que lo lleve a los pies de Cristo Que sea el atalaya Que yo en ese momento no fui Y tomar una decisión De decirle al Señor Yo no sé si soy el atalaya Porque el atalaya fue Jesús Pero yo soy el atalaya Uno de todos estos Que sabes que sos el mejor atalaya Que tu trabajo puede tener Sos el mejor atalaya Sos el mejor atalaya Que tu casa puede tener Sos el mejor atalaya Que Cristo para todos puede tener Y en algunos casos Sos el único atalaya de tu casa Que si vos no lo sos No lo es nadie Y en algunos casos Sos el único atalaya de tu trabajo Porque sos el único Que conoce a Cristo Si vos te escondés Y solamente sos faro Entonces te perdés bendición Entonces Mauri, venís Entonces esta noche Esa mesa Para nosotros es el mejor ejercicio Porque si Cristo hubiese dicho Mira, a ver Dios, yo te digo Todo bien con Marisa Pero la verdad ¿Vos te parece que Marisa se merece Que yo vaya a la cruz? Y les puedo asegurar Que si fuera por mis méritos Hubiese dicho, no Ni a un palito escarbadiente Nada, yo no me subo a nada por esta Pero Jesús no vio eso Jesús vio Que era la única posibilidad De ser atalaya Él era el único Que en ese momento Que en ese momento Podía ser atalaya Por vos y por mí Entonces yo te pido esta noche Que te tomes unos minutos Que ores a Dios Y empieces a pedirle perdón Por la gente Por la gente Que durante mucho tiempo Se quedó sin conocer a Cristo Porque nosotros no fuimos atalaya Yo esta no es una oración que puedo hacer por vos Ni con vos Yo la hice hoy a la tarde en mi casa Y lloré como una loca Entonces no vengas a la mesa De la Santa Cena Nuestro atalaya hoy Sin haber hecho un repaso De la gente A la que podés haber lastimado O que se puede haber perdido De conocer a Cristo Porque vos te callaste la boca Entonces yo les pido Que cierren los ojos Estos son de esos ejercicios Que hace uno con Dios solamente Y empieces a hacer un repaso De tu vida Y si Dios te trae a la memoria Alguien Al que le tendrías que haber Hablado Al que le tendrías que haber ayudado Dentro del cuerpo de Cristo O fuera del cuerpo de Cristo Y no lo hiciste Los pongas esta noche Bajo los pies de Cristo Y te arrepientas Pero no lo dejes ahí Empezá a orar Por esa gente Con nombre Y ponelo esta noche Bajo la cobertura De Dios Y que realmente Dios le ponga a alguien Que le hable de Cristo Que no se pierda Que no se pierdan De boca No te pierdan O sea Él no se pierde Te sin palabras De rozじma SuEL Y que no se pierda Para ponerle Señor, esta noche te pedimos perdón por cada uno de los que lastimamos, herimos cada uno de los que se perdieron por nuestro silencio por nuestros errores Señor, esta noche los ponemos bajo tus pies que donde estén pues les pongas cerca a alguien que pueda llevarlos a tus pies que pueda hacer lo que nosotros me hicimos en su momento Señor, que por amor a ellos, por amor a nosotros pues les pongas a alguien cerca que los rescate que los lleve a tus pies y Señor, si tuvieras en tu corazón el regalarnos la posibilidad de volver a verlos y volver a usarnos o darnos la oportunidad de ser un canal Señor, te pedimos que nos lo permitas Señor, te pedimos perdón por no haber sido atalaya por no advertir que lo que la gente necesita es rendirse a tus pies Señor, te pedimos perdón por la cantidad de veces que lastimamos tu cuerpo cuando nos enojamos los unos con los otros cuando decimos cosas que no son apropiadas cuando juzgamos de más cuando murmuramos cuando lastimamos lo que vos amas que es tu cuerpo Señor Señor, esta noche queremos hacer un pacto un trato con vos y declararnos atalayas no sé si siempre nos va a salir bien pero Señor que vos veas nuestro corazón y veas que estamos trabajando para eso cada uno personalmente y como cuerpo nos levantamos Señor, a veces reclamamos que San es nuestra nación y nos vas a usar a nosotros por eso queremos levantarnos ser el atalaya que se vea desde todos lados que todo el mundo lo pueda ver y que nos uses para resguardar el cuerpo y para atraer los pies de Cristo la gente que todavía no te conoce Señor, gracias porque aunque es un peso es un privilegio es una bendición gracias Señor por el día que vos fuiste el gran atalaya y te sacrificaste en esa cruz para cuidar el cuerpo y para atraer a tus pies a los que no te conocían por eso Señor esta noche al acercarnos a la mesa hacemos un pacto con vos que vos pueda mirarme y decir esta es una atalaya y si esta noche te vas a servir de la mesa es en este compromiso decir yo no voy a pasar desapercibido yo no voy a dejar que el gran atalaya quede escondido yo lo voy a levantar en alto y si este es tu pacto con Dios yo te pido que te acerques a la mesa tomes el pan y tomes la copa vuelvas a tu asiento y esperes que vamos a hacer el pacto juntos si tu decisión es tomar el compromiso de no ser faro ser atalaya que todo el mundo me vea que todo el mundo vea a Cristo entonces tomas tu pan tomas tu copa que haces que haces Amén. 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 La Biblia dice que el pan es la representación del cuerpo de Cristo. El cuerpo que fue clavado y este cuerpo. Por eso dice que no te acerques a la mesa si tenés algo con un hermano. Por eso el primer pacto que vamos a hacer con Dios es con el atalaya mirando para adentro. Este atalaya que no se va a dar nunca más el lujo de lastimar a un hermano en Cristo. ¿Por qué esta noche tenemos que comer este pan en este pacto? Y mañana acordarnos del pacto que hicimos. No importa si el hermanito te lastimó, anda y resólvelo. No te quedes con eso. Si ves a un hermano pecar, no grites, anda y ofrecele una mano. No, porque entonces si no, no te comas el cuerpo. Cuando vos digas, yo estoy haciendo el pacto, te comes el pan sabiendo que haces el pacto. Hoy haces el pacto mañana, haces el pacto pasado y todos los días te acordás que esta noche hiciste un pacto con Dios de cuidar el cuerpo de Cristo. Y dice que el vino es la sangre derramada. Y esta es el atalaya mirando para afuera contando el sacrificio que Jesús hizo, la sangre que derramó para que todos sean llevados a los pies de Él y vivan una vida plena. Y con la copa haces el pacto de decir, yo no voy a esconder lo que Dios hace. Yo voy a ser una atalaya en mi trabajo, en mi casa, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Yo no me voy a callar. Yo quiero ser una atalaya que lleve la gente a los pies de Cristo. Yo quiero ser una atalaya que sea ejemplo. Yo quiero ser una atalaya que sea pacificador, que sume no que reste. Yo quiero ser una atalaya que miren y digan, este es un hijo de Dios. Y se le nota, no solo lo es, sino que lo parece, esté donde esté. Él levanta a Cristo en alto, no solo con sus palabras, sino con sus actos. Y cuando estés listo, este es un flor de pacto. Cuando estés listo, me vas a decir, Señor, yo hago el pacto con vos. No lo hago con nadie más. Este es un pacto que haces vos con Dios. Entonces tomás la copita. Y esta noche, antes de irte a dormir, volví a hacer un repaso. Si hubiera alguien, Señor, que en el culto yo no me acordé, pero que lastimé. Alguien a quien le tendría que haber hablado y no lo hice. Arrodillate, pedile perdón. No cargues esta noche eso sobre tus hombros. Llévalo a los pies de Cristo. Poné a esa persona en oración, intercedé por esa persona. Pedile a Dios, por favor, que le toque el corazón para que esa sangre no se cuente sobre tu vida. No lo dejes pasar. Volvé a orar esta noche y pedile a Dios que te traiga los nombres de las personas por las que tenés que orar. Y hacelo. Y hacelo. No importa cuánto tiempo te lleve. Hacelo. Porque eso trae libertad para tu vida. Y trae libertad para cada una de las personas que lastimamos. Y para cada una de las personas para las que no fuimos a tal allá. Y dale gracias a Dios. Porque el día que te vayas al cielo te las vas a encontrar. Porque cuando vos te pongas en la brecha, Dios no va a hacer oídos sordos. Cuando vos esta noche ores por cada uno de los que lastimaste, por cada uno de los que no le hablaste, el Señor va a mirar tu corazón y algo va a hacer. Porque si algo no hace Dios es quedarse quieto. Pero necesita que yo me ponga en la brecha por los que lastimé. Porque los conoces vos. Yo conozco a los que yo lastimé. Pero quiero que esta noche nos vayamos dándole gracias a Dios por tener la posibilidad de deshacer los errores en Cristo y poner a cada una de estas personas bajo los pies de Él. ¿Por qué? Porque mañana la copita se va a volver a llenar. Porque la sangre de Cristo fue derramada para que todos los días la usemos para bendición de otros. ¿Sí? Entonces, volvés a llenar, volvés a llenar, volvés a llenar y la levantás en alto, y la levantás en alto, y la levantás en alto. Porque somos atalaya gracias al sacrificio que hizo Él. Gracias a Dios es por eso y no es por mérito propio, porque estaríamos en el horno. Es por el sacrificio que Él hizo. Y Él, cuando le pedimos, responde. Porque Dios es fiel, Dios es grande, porque es el atalaya de todos los atalayas. ¿Te animás a levantar la copita conmigo? Y darle gracias a Dios porque formamos parte del cuerpo por el sacrificio que Él hizo. Porque si no fuera por ese sacrificio, no estaríamos acá, no seríamos parte del cuerpo, no podríamos vivir una vida feliz, plena, al lado de Él. Y así como la levantás para darle gracias, es una declaración, la voy a levantar mañana, pasado, donde esté, para que todos sean atraídos a los pies de Cristo. Pero esta noche le damos gracias a Dios, porque Él fue el gran atalaya, que me da la posibilidad a mí de serlo también. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe, recibe toda, toda, toda la honra.